y comienzo aquí con dos cadenas reforzadas ya tengo mi punto sobre el gancho y voy a comenzar en lo que es la parte de la esquina donde nos encontramos con los dos puntos altos juntos así que en donde está el primer punto aquí encajado aquí mismo voy a meter para pasar un punto deslizado y montar ahí mi primer punto voy a comenzar aquí tejiendo tres cadenas y vamos a tejer nos van a quedar los puntos altos van a quedar acostados así es de que ahí vamos a pasar nuestro estambre y vamos a tejer tres puntos altos en cada uno de estos puntos altos acostados aquí este sería el número tres prácticamente porque tejimos tres cadenas al principio y dos puntos altos aquí pero vamos a continuar en el siguiente que sería este de aquí vamos a continuar tejiendo tres puntos altos así nada más como colgados 1 2 3 conforme voy tejiendo voy ocultando las hebras que están ahí y continúo en el siguiente así vamos a tejer en todos y cada uno de los puntos altos que nos encontremos aquí en todo lo que es alrededor de la letilla al llegar miren vamos a llegar aquí nos vamos a ir todos estos todos estos vamos a llegar hasta aquí y ya para comentarles que continúa aquí ya estamos aquí ahora aquí lo que vamos a hacer es este lo vamos a tomar como si fuera un punto alto y vamos a encajar en el último punto alto de aquí con un punto deslizado y continuaremos tomando lazada y éste de aquí lo vamos a ee brincar y vamos a colgar de aquí aquí yo estoy ocultando las hebras conforme voy tejiendo aquí son los próximos tres puntos altos así y continuamos en el siguiente en la siguiente vuelta con otros tres puntos altos hasta ahora sí que hasta terminar lo que es la letilla nada más voy a tejer aquí mis tres puntos altos para terminar esta vuelta voy a continuar dando vuelta mi tejido y voy a tejer una segunda vuelta que voy a tejer tres cadenas para dar altura voy a tejer un punto alto en el punto que sigue entre cada tres puntos altos que tejimos empezando aquí se fijan tejemos el grupo de tres y luego el grupo de tres y luego el grupo de tres y se ve como un espacio un poquito amplio en ese espacio vamos a colgar de esta manera así vamos a tejer dos puntos altos ese es uno dos y vamos a tejer cinco cadenas tres cuatro cinco y otra vez en el mismo lugar vamos a tejer dos puntos altos continuaremos en el siguiente hueco que nos da entre un grupo y otro aquí colgamos dos puntos altos cinco cadenas y otra vez en el mismo lugar colgados dos puntos altos esto que estoy tejiendo aquí lo vamos a tejer en toda la vuelta que sería todo alrededor de la letilla incluyendo el cuello y así vamos a continuar aquí ya terminé la vuelta sólo me quedan los últimos tres puntos altos al final de la vuelta voy a tejer aquí un punto alto sobre el penúltimo punto alto y otro punto alto en las últimas cadenas que fueron las tres cadenas que tejimos para dar altura a la vuelta aquí yo estoy terminando con dos puntos altos igual que comencé esta vuelta que fue todo alrededor de la letilla voy a continuar aquí tejiendo dos cadenas doy vuelta al tejido y voy a dejar pasar este punto y en el que sigue voy a tejer un medio punto continuaré tejiendo cinco cadenas y voy a colgar un medio punto en las cadenas colgante que están aquí así cinco cadenas y un medio punto en las siguientes cadenas colgantes cinco cadenas y un medio punto en las siguientes cadenas colgantes así voy a tejer toda la vuelta ya casi terminó la vuelta me falta este nada más cinco cadenas y voy a irme al penúltimo punto alto tejo aquí un medio punto y en el último que son las tres cadenas encajo el gancho y tejo el último medio punto ahora aquí voy a continuar con una cadena volteó el tejido y continuaré en las cadenas colgantes voy a tejer aquí un punto alto una cadena un punto alto colgado miren una cadena otra vez un punto alto colgado una cadena así hasta llegar a ocho puntos altos colgados aquí separados por una cadena tengo el la cadena así es como los vamos a contar aquí están los medios puntos y aquí empecé con la cadena el punto alto entonces este es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho si ya tengo aquí mis ocho puntos altos tejo una cadena y voy a tejer un medio punto en el mismo medio punto donde que el que hice en la vuelta anterior aquí justo en medio tejo un medio punto ahora tejo una cadena y continúo aquí entre medio punto y medio punto las tejimos ahí vamos a tejer una onda de estas que lleva ocho puntos altos separados por una cadena todo 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 alrededor aquí ya tejí la última cadena y voy a tejer en donde están los medios puntos voy a tejer un punto alto sobre el segundo medio punto que había tejido y otro punto alto en las tres cadenas que fue que tejí para dar altura aquí en las dos cadenas que tejí para dar altura ahí meto el gancho y voy a tejer otro punto alto con eso ya terminé lo que es la vuelta de donde va lo que es el vuelo de esta puntada y voy a continuar ahora tejiendo hacia este lado que es lo que es la parte baja de la espalda voy a continuar aquí tejiendo tres cadenas y en donde está lo más alto que en este caso bueno aquí mismo aquí voy a tejer montado en el punto aquí un punto alto y un segundo punto alto con esto estoy teniendo tres cadenas dos puntos altos en el mismo lugar voy a tejer un medio punto en lo que es la altura de la vuelta miren aquí en esto de aquí aquí tejo un medio punto continuó con tres cadenas y voy a tejer dos puntos altos en donde tejía el medio punto pero en el medio punto no precisamente de donde salió el medio punto sino en el medio punto ahí voy a tejer dos puntos altos en el mismo lugar así ahora voy a tejer otro medio punto pasando lo que es esta vuelta aquí en esto aquí meto y tejo aquí un medio punto tejo tres cadenas y de nuevo en el mismo medio punto voy a tejer dos puntos altos ahorita les voy a mostrar cómo es que va esto para que les quede más clara la idea de qué es lo que estamos haciendo estamos tejiendo como unas conchitas para que queden como ondas en el terminado que nos quede así todo hasta avanzar 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 así hasta llegar a esta orilla aquí ya estoy llegando al final de lo que es esta vuelta claro que esto es lo de la letilla y estamos yéndonos en lo que es nada más la parte de abajo del área de atrás de la espalda este terminado yo lo estoy haciendo con dos puntos altos y con las tres cadenas pues ya se hace la conchita más ancha como si fuera de tres pero ustedes también pueden tejerlo si quieren solamente con un punto alto y luego ya lo acuestan y quedaría un poco más delgadito si ya ustedes ven cuál es el estilo que quieren o la cantidad de estambre que desean gastar esto pues porque recuerden que a la hora que hacemos nuestros tejidos podemos nosotros ir diseñando nuestro propio estilo aquí voy a terminar encajando en lo que es la altura de esta vuelta en la parte de aquí y saco con punto deslizado tejo una cadena muy reforzada una segunda cadena muy reforzada gracias por estar aquí que estén muy bien hasta la próxima gracias 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 gracias